¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La temporada 4 de Stranger Things ha hecho pensar a los fans que Will está enamorado de su mejor amigo Mike. Y aunque en un principio Noe Schnapp prefirió no confirmarlo ni desmentirlo, fue en una nueva entrevista donde el actor aceptó dicha teoría. Por eso hoy te presentamos, Noe Schnapp por fin revela si Will está enamorado de Mike. Noe Schnapp acaba de ofrecer una entrevista a la revista Variety, en donde fue cuestionado acerca de si sabía que esta temporada se expondría a los verdaderos sentimientos de Will por Mike. Quiero decir, está bastante claro esta temporada que Will siente algo por Mike, destacó Noa. Explicando que a lo largo de estas tres temporadas ya estaban insinuando que a su personaje le gustaban los chicos, pero que era difícil para él aceptarlo por cómo reaccionarían sus amigos. Han estado sacando eso intencionalmente en las últimas temporadas. Incluso en la temporada 1 insinuaron eso y poco a poco creció esa historia. Creo que para la temporada 4 solo fui yo interpretando a este personaje que ama a su mejor amigo, pero lucha por saber si lo aceptarán o no, y se siente como un error y como si no perteneciera. Will siempre se ha sentido así. Todos sus amigos, todos tienen novias y todos encajan en sus diferentes clubes. Will realmente nunca ha encontrado un lugar en el que encajar. Detalló Noa. El joven actor también fue cuestionado acerca de cómo fue filmar la escena donde Will le revela sus sentimientos a Mike, pero haciéndolos pasar por los de 11. Destacando que no fue una escena fácil de filmar. Recuerdo que fue todo el día. Comenzamos por la mañana y continuamos pasando el almuerzo, durante horas y horas. Recuerdo cuando estaba haciendo la escena, estaba llorando, como dando todo el día. Y cuando lo vi en pantalla, en realidad fue más sutil. Me gustó como lo editaron juntos. El día fue muy divertido. Me encanta simplemente interpretar a Will. Esta escena fue muy importante para él, porque realmente solidificó esa verdad. Que ama a su mejor amigo y no sabe cómo decírselo. Destacó Eshnab. Y en cuanto a si cree que Mike ha sido un pésimo amigo en las últimas temporadas, Noa aseguró que sí. Creo que es una especie de Mike lidiando con sus propias cosas. En la temporada 2, eran los mejores amigos y eran muy cercanos. Y luego, obviamente, Mike tiene todos sus ojos puestos en Eleven. Will está lidiando con un poco de celos ahí. Comentó Noa. Así que los fans tenían razón y Will realmente está enamorado de Mike. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.